Se debe de implementar un comité nacional y políticas públicas para enfrentar el impacto del coronavirus en Nicaragua, aseguró el abogado constitucionalista Fanora Bendaño. Cuando se estaba iniciando, cuando estaba la génesis de lo que se nos anunciaba, decíamos un comité nacional para administrar y enfrentar la crisis. No se ha hecho aún, esperemos que se vaya dando. Otra es cuestiones muy puntuales, donde tiene que ver la iniciativa de los sectores privados y públicos. ¿Cuál? Atención a que el agua potable llegue a los sectores vulnerables, a los barrios más vulnerables del país y al corredor seco del país. El agua va a ser el arma principal para combatir esta pandemia. Y en eso no he visto una política pública inmediata y clara. Y también es un llamado a los sectores privados. He insistido en otros medios de comunicación que hay que ser un inventario de las cisternas, de los pozos, de los recursos acuíferos, para atender y poder ofertar de manera gratuita, inclusive el agua potable a los sectores vulnerables. Otro aspecto que es muy importante es que los medicamentos y alimentos básicos queden accesibles y sin especulación y sin acaparamiento. Algo muy importante también es ver que todas las familias nicaragüenses tengan acceso a la información y a la comunicación. Por lo tanto, hago un llamado a las compañías transnacionales de comunicación y al gobierno para que no se cobren impuestos y se bajen la tarifa de internet, de celular y mensajería. El abogado constitucionalista considera que debe de prevalecer la unidad de los sectores y el gobierno para poder enfrentar la pandemia del coronavirus en nuestro país. Primero, la responsabilidad primaria está en el gobierno central. Después, todos los demás sectores, incluyendo los sectores académicos, económicos, políticos. Aquí, ahorita, la agenda número uno es contrarrestar el virus. Lo demás puede venir por dañadura. Este virus, esta pandemia, nos toca a todos, a jóvenes, a adultos, a niños. Toca la economía, toca los del gobierno. No tiene ideología, no tiene sexo, no tiene cultura. Por lo tanto, debe haber un factor de unidad total, absoluta, en función de combatir este virus y poder dar el salto en Nicaragua que nuestros afectados y, afortunadamente, podamos decir después que los muertos fueron los mínimos y no los máximos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.